Seres dimensionales del 11. 5 de julio de 2016. Por Marina Jacobi. Puerto Pequeño. Mis queridos amigos, este es el nuevo mensaje que he recibido el 4 de julio 2016. Frente a los seres dimensionales undécimo. Estamos aquí para asegurar que en el planeta Tierra no es la jerarquía que se le permita más. La conciencia colectiva de sus emociones humanas ha hablado en nombre de la libertad absoluta. Por lo tanto, como un mundo liberador mayor que prometemos cumplido los códigos del nuevo comienzo masiva para Solorium. Sepa que toda jerarquía se recordó en un solo impulso de la realidad en la que recordarán y reflejan su propia obra. La fuente está diciéndoles apagar y recargar por todo lo que hicieron. Sus percepciones de realidades como los seres humanos son diferentes ahora. Sabemos que usted está ayudando a todas las formas posibles. En primer lugar hay que entender que su mente física es un poco loquín de entendimiento, pero sus selves más altas son completamente conscientes de todo lo que está sucediendo ahora. Y como especies retiradas del mercado y llamados para un nuevo comienzo. Su mente colectiva de la conciencia superior ha hablado en nombre de la libertad. Estamos aquí. Le estamos ayudando. Hay que decir que cuando se implementa la libertad en su hacer, saben que esa realidad se manifiesta en sus expresiones holográficas. Se cristaliza y se multiplica por la potencia de su colectivo. No se involucre en los sistemas negativos. Debe hacer la aplicación positiva constante de su mente y sentimientos en todo momento. Reconstruir su verdad ahora. No permita que nadie controle le dirá lo que debe creer. Sé sincero contigo mismo. El corazón es su verdadera conciencia del alma. Escúchalo. Es realmente usted. ¿Cómo podemos ayudar es que le da una rejilla vibratoria limpia? Esta rejilla es muy fundamental, ya que ha sido la verdadera vibración para celebrar que en la realidad dimensional 3. Rejilla que estaba compuesto, y tuvimos que reconstruirla, estabilizarla y pedir colectivamente su permiso para aumentar la secuencia para que sus almas y las mentes de recordar, en la reconstrucción de una unidad a la nueva rejilla de quinta dimensión en el poder fuente completo. La rejilla era la única cosa que se detiene en las etapas finales de la ascensión. Bueno, es todo nuevo ahora. Disfrute de su libertad. Haga de su mundo como sus corazones verdaderos deseo. Se sabe que pronto va a ser todos los seres intergalácticos de conexión con sus familias del alma. Las realidades se están separando. Una ascensión de la Tierra a la secuencia de quinta dimensión, una secuencia de ascensión familia del alma intergaláctico ufo dimensional extra. Es fundamental tener el cuerpo y la mente en una sola unidad, porque a fin de tener un contacto personal rociar con frecuencia aumentar su campo energético para estar cerca de la nuestra sin nuestra ayuda. Saben que es diferente para cada individuo. A todo nos complace decirles que sus hijos están listos para nosotros. La nueva fuerza energética son en su secuencia de Arndeladn. Todas las nuevas almas entraron en las nuevas estructuras de la Tierra forman diferentes portales del campo energético. No podemos predecir el resultado exacto de todas las obras que haces. Pero podemos decir que si crees en ti mismo y dar todo lo que tiene para el beneficio del colectivo sin avaricia, sin el amor, debemos informarle que su futuro de todos ustedes es dicha completa del amor y la rectitud. Aquí estamos. Ahora el próximo par de años son un poco inestable, pero cuando un sistema se derrumba la nueva emergerá. Saben que lo que se hace ahora completamente. Así que no tienen miedo cuando vean los cambios de los sistemas de colapso. Todo esto es parte del proceso. No se puede construir nuevos sistemas para la fundación de los antiguos. Cuando algo se derrumba no tienen miedo. Les pedimos que ser constante y mantener su frecuencia de amor. Y por favor no se olvide de que estamos aquí para apoyarle en el proceso. Fin de la transmisión. Mi querido amigo, si usted desea ponerse en contacto conmigo por favor, vaya a www.marinajacobi.com. Los amo a todos.